El extraño mundo de Jack se estrenó en Estados Unidos el 29 de octubre de 1993 y para conmemorar su 23 aniversario, en este especial de Halloween recopilamos algunas curiosidades sobre su filmación. Vamos con el video. Número 1. Cuando Danny Elfman empezó a componer la banda sonora, todavía no habían rodado nada, por lo que para inspirarse se basaba en lo que le contaban del guión y los bocetos de personajes que le pasaba a Tim Burton. Número 2. El musical, filmado con la técnica stop motion, tenía 24 cuadros por segundos, es decir, que por cada segundo de la película se tuvo que posar a los personajes 24 veces. Tenían que mover un personaje, tomar una foto, mover el personaje, tomar otra foto. Así lograr los 75 minutos que tiene de duración, eso implicó aproximadamente 110 mil fotogramas. Número 3. Los escenarios del mundo de Halloween tenían que ser rayados por completo para darles el efecto de estar dibujados. Número 4. La película fue distribuida por Touchstone Pixar, estudio que pertenece a Walt Disney, después de haber cortado parte del contenido más oscuro. Número 5. El muñeco de Jack tenía más de 400 cabezas intercambiables, una para cada expresión facial mostrada en la película. Número 6. En la película hay varios Mickey Mouse escondidos, así como un pato Donald. Número 7. Un minuto de la película requirió de una semana entera de filmación, y por lo tanto la película tomó más de 3 años para completarse. Número 8. Para hacer que Jack pestañeara, series de reemplazos fueron puestos en sus ojos, lo que tomó hasta 3 fotogramas por guiño. Número 9. Toda la producción requirió de 13 animadores. También se necesitaron acerca de 100 operadores de cámara especializados, fabricantes de marionetas, constructores de escenografías y fabricantes de utilería. Hubo un total de 8 equipos de camarógrafos y 19 estudios de sonido, con 230 sets en total. Estas fueron las curiosidades sobre la película, El extraño mundo de Jack. Espero te añadimos la atención y que te hayan agradado. Comenta que te pareció el video, y si tú conoces algún dato interesante sobre la película, no olvides comentarlo. ¡Gracias!